muy buenas canitas de youtube hola de nuevo aquí lo que estáis en este directo de tweets estamos en la ronda número 6 de esta temporada 3 versus 3 de gran arena gracias hands red por no fallar con los soniditos explicación rápida lo que está bien está resumido o quizás se ha desincorporado al directo rival se ha atascado contra millor vader que está aquí con la variante con molly guardia real de lo más potente que entre versus 3 defendiendo ha palmado aquí contra cls y creo que el resto lo ha limpiado la primera creo recordar que así a no perdió con tan usted perdió contando te en principio pues parece que es algo fácil de hacer simplemente hay que limpiar todo pero tenemos en la parte de arriba un lord vader que no tiene amor lo que me daría margen para intentar tirarlo sin leyenda y aquí tenemos tres leyendas rey con un ermitaño que no vi con la de carga de definitiva y líder supremo además de esta mormozma que vamos a descubrir cómo se comporta con el data chrome y phasma con el piloto tiene con el micrón como te decía el principal problema es administrar las cuatro lindas que tengo para esas leyendas que hay ahí antes de empezar con la planificación también no sé bien qué voy a hacer leo los últimos comentarios qué tal lobo buenas y aquí que bienvenido saludos eric y si me deja uno más disculpadme para pasar por aquí con los soniditos bien bien a ver os decía emperador eterno contra rey el problema que tenemos es que él está bien está hablando el problema que tenemos es que el counter no va con nuestras garantías pero claro en algún lugar lo tengo que poner sí contra rey contra con quien menos eficacia tiene creo que ha dicho un 55% contra que no vi con la que tiene con la carga que tiene de con el atacrón este es que ni me lo voy a jugar quizás cuando pongan el atacrón de del emperador eterno sea más probable lo que pasa que ya va a afectar en tres en cinco o cinco será su estreno y contra líder supremo meter ese de al emperador eterno es que me parece una locura o sea sobre todo porque no tengo a la armera que es que justamente él ya es mala suerte porque es mala suerte que está jugando toda la ronda con con yoda con rey y como os había dicho antes el rival ha cambiado su defensa ha puesto al líder supremo que no lo ponía nunca y claro yo he dicho así como no juega con líder supremo para defender la armera la quito o sea la pongo a defender no me va a hacer falta y me guardo ayuda pero sólo con yodais pues toma gol pedazo la cara veo que ya se ha cerrado la apuesta así que podemos empezar los combates me pasó aquí vale podemos empezar con el de hay de encontrar monmozma recordad que si se limpia todo ya está pero hay que limpiar todo podemos empezar con este por ver qué tal es este micro aunque la verdad tengo mucha curiosidad pondríamos que dice muchas gracias por esa resuscripción ya son cinco meses en la familia de los canales gracias por tu apoyo gifra nunca me acuerdo que tengo este equipo 12 para los que se incorpora es bonificación de réplica disipar atenadores esto puede ser molesto por el aturdir cera tool muchas gracias por esa suscripción bienvenido también bienvenida la familia de los canales y la bonificación de turno bonificación cuando usa la especial de mormorma vamos a ver tengo ya digo no esto es estreno vamos a parar haga mi millón veis aquí como te decía lo complicado que puede ocurrir vale aumento de enfriamientos es que si a lo mejor consigo aturdir a alguien que es cuando juegue su turno hoy espérate no me da tiempo que el de trooper vamos vamos velocidad no mira los mods no miramos de mormorma de mormorma ni de cara de un lo que ya me descarte de curiosidad pero me da la impresión de que no estaba modea con en plan salvaje me da la impresión quizás con más velocidad 298 232 30 son más 120 quizás con un pelín más de velocidad el data cronese habría hecho algo quizás un pelín más de velocidad pero por lo que podéis ver él por saber que no jugaba que no ha jugado pero quizás si juegan sería distinto pero parece ser que hay de inversión a pesar de atacar no sigue siendo mejor bastante mejor a ver seguimos vamos a tirar el de phasma son son 300 no espérate estos más 100 de velocidad si tiene previsión perdón si tiene ventaja y con phasma si no me equivoco no hay ventaja de inicio no tiene ventaja de durante dos turnos en inicio de cada encuentro de verdad es verdad no acordar esto ventaja durante dos turnos vales son 373 qué tal cingarillo qué tal estás la recupero ya son 373 no le puedo meter remesa mala que no voy a empezar yo pero es que va a jugar va a jugar todo el rato para jugar varios turnos ellos creo pero bueno no me queda otra remesa mala me parece que lo más o república galáctica con shakti sería otra que aunque me peguen acabo de darme cuenta que he metido en defensa a cincos con gas y con y con eco en lugar de con rex mira que está aquí qué grande soy qué grande soy qué grande soy qué grande soy bueno es juancillo por mi negro cingarillo que esté bien vale vale mmm 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 decía remesa mala yo creo que debería debería aguantar bien el daño inicial la otra opción era shakti aunque no con eco y rex perdón con una rc rex vale quitamos cositas muy bien muy bien aturdimos muy bien muy bien vale vale otra vez venga le pegaremos a kylo venga 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 son clon no es fácil confundir son todos es que no sé no se me ha pasado pero sí me he confundido vale vamos con los chunga ahora haríamos que no hay que no hay contra que no vi look contra el día supremo y emperador contra perdón y emperador contra rey y si no cae pues a rezar empezamos con el combate espejo sin intentando no meterla hacer la línea del otro día si las ocas más rápida es más rápida bajo a primero me va a matar a un tanque dejaremos que me ataque no vi acuérdate lolín por dios de inmunidad a azúcar importante detalle vale lo guay sería que su que no vi fuera más rápido no es el caso no es el caso vale atordir ahí muy bien pero la que no vi que eso es bueno aquí lo malo es que la carga de definitiva de que no vi se va a hacer se va a llenar mucho más rápido vale cae limpieza y hay justo tiene la velocidad qué ton caso se lo ponemos así de inmunidad no puedo hacer nada le pegaremos aquí en un rato vale atordir ahí a ver vale saltó la salvaguarda por decirlo de alguna manera la volvemos a utilizar para utilizarla para aturdir a soka pero ha sido aturdir estos míticos del canal que son permanentes creo que han sido 544 mil los buenos vamos con el siguiente empezaremos con el que creo que será complicado pondremos a emperador que esta reliquia 9 pero no me fío de él y y y y y y qué un 6 quizás para que tanque y aguante el daño es tener soldado emperador si está reliquia que me vendría bien a a unos geos podría poner alfa de incubación potencia protección robo salud una potencia de nacidas que justamente tengo un ataque que sea guay daño especial es que no hay atacaron para esto no no quiero estar al eje o voy a poner el tanque si más que nada por hacer que cuando muera porque va a morir recupere la salud o el emperador eterno no 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 Venga, muy bien, delinqueamos a ti y a Holdo porque no hay más. Venga, muy bien, delinqueamos a ti y elinqueamos a ti y elinqueamos a ti y elinqueamos a ti. Ahora es rezar. O sea, es rezar. Rezar canallitas conmigo para que aguante esto. Bien. Aguantó. Vale, voy a elinquear a ti y voy a elinquear a Yoda. Porque Yoda juega ya, me debería cargar la definitiva. Ahí está. Venga, la tiro ya. No voy a jugármela a cargar maestría. La tiramos ya. Uf, inmunidad al daño justamente ahora. Bueno, por eso tos. Bien. Bien, aguantó bien. Aguantó bien. Ha sido un grito de valentía eso, ¿eh? Déjame reventarte ya, por Dios. ¡No! ¡No! Un toquecito que tienes ya la definitiva. Deja de curarte, asquerosa. De hecho, que ahora las compañías de crema de medio mundo. Hombre, habría que... habría que invertir. Sí, que ha visto el trailer de Andor y lo he comentado antes, al principio el directo. Creo que si sigue la estela de... Bueno, si lo que se ve en el trailer es lo que se va a ver en la serie. Aquellos que han visto Rock One van a disfrutar con Andor. Si me tiré a la tercera ulti, sí. Si me tiré a la siguiente ulti, me reventaba, ¿eh? Tal cual. Vale, vamos a meter ahora... Alma, estoy a el look. 524, creo que esto es bastante lento. Vale, podría... ¡Uy, qué escalofrío! Podría... No. Y va a decir, podría meter aquí a Dimundi, pero... Dimundi está defendiendo. Vamos a ir con lo de siempre. Y pondremos el datacron. Este. Me da pena gastar aquí al look por el datacron este, por el otro. Aunque quizás... Quizás podría meter a Yoda. Quizás podría meter a Yoda y con el... A ver qué piensan. Empiezo yo con este. Ahí bloqueo. Tengo bonificaciones de medidor de turno. Bastante bonificaciones. Tengo bastante bonificaciones. Con el datacron y con Yoda. Aunque claro, pierdo ayuda. Es que estamos en la misma. Quito ayuda por el revamp por esto. O sea, es una tontería. Si tuviera a Cam, lo hubiese aprobado aquí. Vale, podemos empezar así. Con el bloqueo. Vale, con esto... Quitamos la protección. Aturdir. Chao. Epa. Adiós, Kylo. Toma y asistido. Pepe. 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 Sorpresa, sorpresa. Maestro Ida y Luke en defensa. Oh, no puede ser. No puede ser. Pepe. Me la acabas de meter doblada. De lo que hay aquí no hay nada peligroso, pero esto sí. Esto sí, señores. Sí, sí, sí. Con el atlacrón guapo. Y yo sin emperador eterno que lo he gastado. Es que encima ya tengo que hacer... Vale. No lo voy a tirar esto. No lo voy a tirar. Podría... que es a lo mejor me la puedo jugar a tirarlo a intentar tirar al menos dos de estos dos con el líder supremo si no se lo cargan qué traje me acaba de hacer si he creado que quedan muchos monstruos de traidores a ver a ver tiene 25% medio turno se sigue lo tiene tendría que meter a hacks para anular ese 25% si no me equivoco y encima es que no tengo ni agua tambor no tengo ni agua tambor ni a la armera que son dos opciones que bueno me podrían salvar vaya porquería qué asco de atacrón que le pongo yo ahora este robo salud potencia protección potencia de nacidad aquí gano 5 por ciento de ataque pero es que no creo que sea cosa de ataque ganar o perder vale aunque hay un 18 de tenacidad a ver velocidad y rápido 564 mil líder supremo no creo que sea tan rápido un 569 pero me parece que éste da 30 de velocidad y el maestro y del look da 40 si no recuerdo mal voy a dejar el tacrón por la tenacidad por si me puede evitar un bloqueo bueno a cero entiendo que dices pasar de la apuesta y jugar a ganar te entiendo te entiendo perfectamente pero tendría que tirar al líder supremo con lord vader se tirará a lord vader con líder supremo tampoco es que sea algo guay o sea me serviría quizás con watan porque no lo tengo podría probar con hermanas de la noche que nos lo que quita la bonificación quizás meter hermanas de la noche es una opción no voy a evitar que juegue primero hay un ataque en área pero este es no es mono target y este es mono target este puede ignorar el provocar pero ya está voy a probar esto creo si ir por arriba me aseguraría bueno aseguraría creo que me pondría más fácil pero que la vida sin riesgo los turnos que tengo que perder ahí se muere de acá madre mía que rápido ha metido esto y yo doy no jugaba para la réplica curate qué bandado puedo tirar no lo puedo tirar de ninguna de las maneras tío ya puede revivir el líder supremo no puedo tirar este equipo me cago en la leche qué asquerosidad esto por dios es que estoy ya os aviso que para la siguiente ronda me parece que esto va a ir a defender esto va a ir a defender y que la gente el ipo con esto vale vamos a la parte de arriba ya veré que no creo que poter eso de con nada pero bueno lo dejamos para el final cazar compensas meteríamos a fenec a griff y a mando bueno de Honey mira que llevo viendo los datacrones estos de tochetos estos guapos tiempo pero en defensa sí que no es para verlo ostras como tengo modeado aquí para que haya jugado antemando vale después era el guardia real disipamos eso a ver si puedo con esta me ha faltado un pelín de daño bien fuera otra vez la confusión será posible vale quitamos la confusión menos mal si no se moría mando toma y un contraataque guapo tomamos cuantos tortacitos toma y contraataque vamos ahí meter un piñazo no piñazo pero mátala vale tu zombie lo tanquea lo lleva mal como que no tanquea eso son visiones tuyas madre mía Bresco es terrible madre mía son viecciones vale a ver tenemos doku barry y star killer este si no me equivoco fue uno de esos combates que con hacks no me sirvieron por barris podría probar guampa podría probar guampa porque aparte de esto claro pero barris quita los atenuadores barris quitos atenuadores pero podría intentar escalar el daño con simplemente las habilidades especiales vamos a la aventura si no lo que sería de arriba pero es que de arriba me hace falta contra mol que está por el otro lado esto puede ser tragedia pero la verdad no me esperaba una defensa así o sea los cambios que me ha hecho me han destrozado la vida como no entra todo pero en la quita me he vuelto a perder algo me he vuelto a perder algo de los kits de habilidades de las historias que entra todo ahora o qué deja de matarlo desde cuando barrys mete inmunidad desde cuando barrys mete reducción de tenacidad con el básico no ni me acordaba de eso no puede ser no puede ser tiene no puede ser no tiene reducción de tenacia con el básico que ha pasado ahí que está la de star killer la única no está de una salida esa reducción de tenacidad alguien me dice qué detalle me he dejado es la líder de ducco es la líder de ducco pero me la mete barrys 2 todo el rato todo el rato es nada daba por hecho que la reducción que tenía la cabeza que era como la de tarkin que se aplica una vez me ha costado todo el rato que me ha curado me ha vuelto a bajar si está está de este apoyo el guampa pues que no voy a poder limpiar encima es que esto lo que me duele bueno voy a dejar ahí eso madre mía más macho utiliza con la defensa creo que en esta tengo defendiéndose 311 de velocidad claro si gasto aquí imperios y lo pierdo contra aquello contra esos no lo puedo perder puedo meter soldados imperiales quizás y rezar esto o meter traya lo que pasa que traya a ver soldados imperiales si no es aquí solo siempre ese traya es el dilema trae ya en principio no hay otro equipo no puedo utilizar traya y no me da mucha gran tranquilidad la verdad pero si me sale bien me dejo soldados imperiales y de atacarones que tampoco hay nada que puedo poner potencia y protección robos a luna buena marta qué tal muchas gracias por esa suscripción 18 meses gracias por pasarte y por dar señales de vida venga déjame aumentos los enfriamientos un bus vale aún creo que muera aquí nombre no me quites de provocar para echado se me queda mol solito vale ya está ya está esta es un campeonato con una secta de forma no irónica por eso bueno si ya has sobrevivido estoy contento vale no hay mods potentes 25 por ciento medio de turno me encanta un revan sería una opción la más tranquila se cargan a uno juego a partir de ahí y con revan realmente no puedo hacer nada más en ningún otro lado o sea no contra el uno puede hacer nada y contra el de star killer pero tampoco podría hacer nada muy bien se muere este vale no vamos a hacer ataque en área fuera a fin así podemos utilizar que no con de ataque ya está ahora simplemente es limpiar nos pasamos a pegarle a poe y listo no estoy leyendo en voz alta los comentarios que está poniendo en el chat pero vamos si estáis viendo esto en youtube y tenéis ganas os recomiendo pasar por tweets solamente para leer para el chat no quiero dar pistas pero con sion se pueden hacer muchas rimas se ve yo no lo sabía lo acabo de descubrir vale tenemos a hacks aquí y vamos a utilizar dar reban arriba por probar vale aquí hay asistidos además hay dos quedan asistidos con con el otro tres con hacks podemos poner a soka y a windu rey que también debe funcionar pero dejaremos a ah va bien lo que citó hacks digo perdón hacks a soldados si me quedó medio de turno pim pam patadita nada muchas soldados 6 y ahora lo que queda simplemente es pasar la escoba hoy se me ha quedado un toque pero patadas para tu casa bien a ver volvamos al estar aquí al estar quita meter imperios y lástima que deja de ir en medio de turno cargado un tola y que si yo puedo meter quizás el de reducción enfriamiento sano le ha gastado jolín que que desastre el de lucto me ha hecho estragos eso hasta que poco daño le hago me toma ee oh pero dios que piña le ha pegado qué piña la ha pegado madre mía me ha destrozado no lo puedo aturdir es que esto es lo peor de todo no está lo de aturdir no es aquí no está lo de aturdir bueno creo que no me acuerdo dónde está pero no lo puedo aturdir si no recuerdo mal pero claro es que como controla esto ni en infligir la mía que lo hemos visto ahí inquisidores quizás por probar me ha hecho un traje la defensa de la planta o macho hay tres cargas que me sirve de mucho porque la va a quitar es que esos contraataques esos contraataques madre mía venga segunda hermana 113 que has le pegado y estaba como una rosa y el daño que hago no es suficiente por la zeta de barris toma ya y ahora unos contraataques frescos y adiós el gran inquisidor no puedo tirar tío no lo puedo tirar me acaba de hacer la 314 no se lo voy a poder tirar con absolutamente nada no estoy repasando el inventario que me queda ya no es mucho el micro en el piloto tiene no me sirve por barris la vista ahora sabes que pegando una barbaridad con los golpes críticos se curan por la salud máxima que ganan podría puedo probar esto es un tirar un triple puedo probar imperio pero no creo que me baste el daño del ejecutar de vader para matar a este bueno es la creo que la última que es la última cosa que me ocurre la verdad qué tal mesas guac bueno pues no es la primera cosa que me ocurre la verdad yo me estoy hagan de ver me 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 a ver vamos a guardar la especie para luego fracturas tarquillas toma así llegamos a la que no puede contraatacar mierda este va a pegar la mierda de réplica unos cuantos más pero con trata que son muchos turnos y con esto yo creo que no me basta así es que le cura le cura estar aquí te vas a quedar un ratito por qué asquerosa eres barris que tir ya te tengo tía no se lo tiro un post un post un post un post un post Claro, si se quita esto, pierdo la bonificación. Bueno, puedo probar. Sí, barris con reliquias altas, dolor enorme. Lo estáis viendo. Cómo no. Es que es algo así. Y esto me deja aquí guapo. Es que me destroza, eh. Star Killer me destroza. Adiós. 57K y, claro, Sakura también. Y luego, ¿qué hace con los básicos? Pues, cura, claro que sí. Bueno. Traidores. Habéis triunfado. Esperaba muchas cosas de la parte... O sea, esperaba muchos... Muchas alternativas de la parte de atrás. Pero es el look, no. Es el look, ya me ha matado. Ha sido el típico efecto de bola de nieve que me destroza. Me ha hecho gastar Lidio Supremo, que podría utilizar para matar a Star Killer. Eso me ha hecho gastar miles de equipos contra Star Killer porque quería pasar por ahí y poder ganar la ronda al menos. No ha podido. A ver, Kevin. Has hecho un all-in en sí. Lo siento, Kevin. 70.000 los linsitos que vas a dar a los traidores. Gilrit es el que más se lleva. Ya que ha apostado 45.000. Os entrego los linsitos. Y voy a hacer algún combate por probar alguna cosa. ¿Puedo hacer duelo de cazarecompensas? Pero no con IG. Es que esto no me gusta. Vamos a hacer este. De Engar. Y creo que Kevin, que tengo a turder aquí. Si no recuerdo mal, esto en Gran Arena es malo. Voy a refrendarlo. Ven ahí, aturdido. Chao. Venga, si ya aturdo. Jolín. A ver. Fin. Fuera. Un asistido. Ala. Jejejeje. Uy, que lo he dejado. Leches. Venga, atúrdelo, por Dios. Vale. Tengar ha ganado. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La orden contra cazarecompensas. Gracias, Aaron. A veces pasa, ¿eh? Los atacrones, por desgracia, traen estos juegos. Bueno, por desgracia. Por desgracia es en mi caso. Si eres el rival, fantástico. ¿Qué haces, hombre? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hola. Hoy. Hoy. Venga. Ahora sí. Y... Y... Tenemos Nuté. Que puedo hacer... Segundo intento con Shakti. Que el otro día esto fue un desastre. Es probable que ahora sea más desastre aún. ¿Puedo probar esto? Vale, sí. Porque luego va a jugar... Ah, no. Me da tiempo. Vale, ponemos eso. Cuando hablé de los atacrones, yo lo dije. O sea... Aquel... Mi caso, por ejemplo, ¿eh? Eh... Aquel jugador que no quiere invertir en atacrones a saco... Pues... Le tocarán rondas a veces como las que me ha tocado a mí. Pues no pasará. Se hace lo que se puede y listo. Como mucho... Como mucho... Lo que haré será por echarme las risas. A lo mejor en la ronda siguiente... Eh... Pongo esto a defender. Con las risas. Ay, mi eco. ¿Dónde está mi eco? Déjame... Contraataque... Tengo réplica, ¿eh? Ojo, que el daño que hago es... Una salvajada. Si me pega... No me pega. Listo. Bueno. A mí me gusta, dice Álvaro Bedín. Y acabas de crearte tu propio club de odio. No, a ver. Yo lo dije. No me... O sea, los que han sacado en la primera y segunda temporada no me gustan porque... Benefician a esto. Kenobi, Luke, Rey y ahora Emperador Eterno. Bueno, que bueno, Emperador Eterno dentro de lo que son setups... No es la que está a lo más alto. La idea está bien. Lo que pasa es que para mí deberían de potenciar a las setups eso, más flojitas. Los atacones que veremos ahora de hermanas de la noche, por ejemplo, pues mira, me parecen bien. Tendría que ir enfocados en eso, porque si no, pues te puedo pasar esto. ¡Papá! Esto probablemente acaba en desastre, ¿eh? Pero bueno. No, hombre, no me le pegues que tiene los potenciadores. No le pegues. No le pegues a este pobre nazi. Espérate. Vamos ahí. Yo creo que aquel a lo mejor se queda tocado con los dots. No. Tocado, pero no muerto. Bueno. Bueno, bueno, pero ya está. Ahora sí. Ahora sí. Y hasta aquí hemos llegado. Ya hasta aquí hemos llegado. No puedo. Qué pena, ¿eh? Qué pena. Suponiendo... Mira, voy a hacer la cuenta. Está suponiendo que tiro el equipo de Starquire en la primera. Suponiendo eso. Qué bueno, que ya toda la ronda que he jugado ha sido... Sin tener eso en cuenta. Serían ciento... Dos sesenta de conquista. Mil dos treinta y dos. Pues sí. Hubiera ganado. Qué bueno, que supongo que el líder supremo tira a Dooku. Supongo que lo tira. Bueno. Esto me pasa por... Por querer respetar la apuesta. Lo he intentado, ¿eh? Lo he intentado. Perder no es grave, ya os lo digo. Pero... Se ha hecho que se podía. Vale, me paso por aquí ya. Y... Vamos a cerrar el directo. Veo lo último. A ver... Sí, Bresco. Ahora sí que por norma general el pez gordo se come al pequeño. Antes podía hacer un poco de magia. Ahora quizá la magia está más limitada. Pero bueno, voy a aprovechar... Sí, Cingarillo. Si tiraba eso... Si no hubiese hecho combate líder supremo contra maestro Yadiluk, ganaba por puntos. Tal cual. Ganaba por puntos. Pero bueno. Ya sabéis que para mí realmente la gran arena la disfruto porque estoy con vosotros. Si la apuesta hubiera sido otra, pues... Habríamos jugado de otra manera. Pero claro, es que quería ganar por los leales. Y eso que algunos traen... Algún leal, no sé quién ha sido, ahora no recuerdo por el directo. Ha dicho, pasa de la apuesta y gana la ronda. Pero es que... ¿Qué queda? ¿Qué queda en el juego si no se las apuesta con los lincitos? No, si ya los he dado, Gilrit. Quizás, mira, quizás la ronda siguiente, que es la última de 3 vs 3, pruebe a hacer algo... Tengo que revisar los mods y demás. Pero quizás pruebe a hacer algo así, rollo. Te planto todo el muro de leyendas en un lado. Y alguna otra leyenda en otro lado. Y ala. Que no... O sea, no es algo que me atraiga porque claro... Imaginaos una situación en la cual hago algo como esto. Está Luke Rey... Perdón, que no vi Rey, Líder Supremo. Y arriba Lord Vader. ¿Vale? Más el look aquí. Claro, yo por mi parte para atacar. Si el rival me pone 3 leyendas, ya no paso. Entonces los directos serían... Un visto o no visto. Que también puedo hacer algo rollo... Creo que voy a hacer un combate de prueba. Poner todo fuerte en un lado y atrás nada. O sea, si pasas, enhorabuena, ganado campeón. Bien, vamos a cerrar... La... La radio va a decir. Vamos a hacerla directo. Gracias por pasaros. Gracias por hacerme compañía. Acabéis un montonazo. No me falláis nunca. En serio, lo aprecio mucho. Os dejaré con G-Mizer. Os mando una raid para allí. Por si queréis acabar vuestro combate de Gran Arena. Y nada, acordaros que quedan una semanita más de eventos. Así que aprovechad. Gracias a todos. Os mando un besazo. Y que la fuerza se acompañe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!